Y gracias a Dios que la mayoría de los periodistas de este país ven el mundo al rojo, porque cosa que sale el mundo al rojo al día siguiente, al día siguiente empiezan a investigar y a desarrollarlo. Por eso no nos importa que no nos citen, pero sí que investiguen y hagan su trabajo. Y es que ojo, que dicen que Sánchez, atención, Pedro Sánchez, maniobra para la que la Fiscalía Europea suma los casos de Coldo y Begoña y así desactivarlos. Y le vamos a explicar por qué, qué es lo que está pasando. Al parecer hay una asociación de abogados demócratas por Europa, entidad ligada al Partido Socialista, que está personada como acusación popular en el caso Coldo, y le pide a la Audiencia Nacional que acepte que la Fiscalía Europea sea a cargo del caso. Lo mismo, en breve, lo va a solicitar el abogado de Begoña Gómez. De hecho, ayer ya les hablábamos a ustedes de que la Fiscalía Europea quería la pieza principal del caso Begoña Gómez. Y ustedes dirán, ¿por qué la Fiscalía? ¿Por qué usted no sospecha de la Fiscalía Europea? Pues se lo vamos a explicar. Porque, ¿qué decía Sánchez? ¿De quién depende la Fiscalía? Pues eso, pues eso, la Fiscalía Europea no depende de Europa, depende de Pedro Sánchez. Y se lo vamos a contar, amigos. Y a ver si nos ponen ahí en pantalla la cabecita. Vean la cara, vean la cara de este tipo. Vean la cara y no le pierdan de vista. Estamos hablando de Ignacio de Lucas, atención, cuyo hermano fue senador por el Partido Socialista Obrero Español y además llegó a anticorrupción avalado, nada más y nada menos, que por Lola Delgado. La innombrable Lola Delgado. Y ya les vamos a contar qué función tiene este tipo. Desactivar el caso Begoña Gómez y el caso Colo García, el caso Mascarillas. Y dirán, no, hombre, ¿qué está usted exagerando? No estoy exagerando en absoluto. Le voy a dar datos y ustedes son gente inteligente y van a entenderlo. El PSOE le interesa que le lleve la Fiscalía Europea a suma los casos. ¿Y por qué dirán ustedes? Primero de todo, porque la Fiscalía Europea tiene menos recursos. Punto uno. Punto dos. Disponen de muy poca experiencia en el tema de las macrocausas de corrupción en España. Punto tres. El PSOE quiere que los casos queden desactivados en la Fiscalía de Luxemburgo. Punto cuatro. La Fiscalía Europea recibe críticas porque el fiscal delegado por España, atención, el fiscal delegado por España, ese tipo, ese tipo que ustedes tienen ahí en pantalla, Ignacio de Lucas, es nombrado por el gobierno, es nombrado por Pedro Sánchez. Por lo tanto, estamos poniendo al zorro a cuidar las gallinas, amigos. Por eso, lo que no entiendo es que cuando sale la Fiscalía Europea diciendo que ve indicios en el caso de Begoña Gómez y los partidos de la oposición empiezan a aplaudir como focas, ¿por qué no explican que la Fiscalía Europea depende de Pedro Sánchez? ¿Y que ese tipo es un enchufado por Pedro Sánchez? ¿Que su madrina es Lola Delgado, que su hermano es un senador del PSOE y ustedes se van a fiar poner el caso Begoña Gómez en manos de este tipejo? ¿Les da a usted algún tipo de seguridad que se va a investigar? ¿O directamente piensan que se va a dormir el caso en el sueño de los justos? Pues ya se lo voy a explicar yo lo que va a pasar con este tipo. Por un lado, amigos, la Fiscalía Europea, o sea, este tipo, ha guardado en el cajón un megacaso, que es el de los megacontratos de mascarillas del Ministerio de Sanidad. ¿Se acuerdan del caso de Salvador Illa? 2.500 millones de euros, con unos sobrecostes desproporcionados. ¿Saben dónde tiene este tipo el caso? Guardado en un cajón. Y por eso quieren el caso Coldo. Y por eso quieren el caso Begoña Gómez. Directamente para desactivarlos. Amigos, es que esto, ni en Chicago en los años 30. Es que en Chicago en los años 30 había jueces corruptos, había policías corruptos. Pero había gente todavía honrada, había jueces honrados, había policías honrados. Y en España también los tenemos, amigos. Porque otra cosa que pasaría, y lo hemos contado, que al pasar a la Fiscalía Europea, como quiere la pieza principal del caso Begoña Gómez, es que desaparecería la acusación popular. Por lo tanto, este poco a poco se olvidaría, dejarían de salir noticias, dejaría de hacer o deshacer, y punto, pelota. Pero ante esta trama, ante este engaño a la libertad, a la justicia, a la democracia y a la nación, el juez peinado ha dado un puñetazo encima de la mesa. Y le ha dicho a este tal Ignacio de Lucas que no va a admitir, que no va a admitir que el caso Begoña Gómez se quede paralizado y quede desactivado y que la mujer del presidente del gobierno no pague sus cuentas ante la justicia. ¿Y qué es lo que ha hecho? Muy inteligente él. Como ya sabía cómo se las gastan estos socialistas, directamente abrió una pieza separada. Abrió una pieza separada. Y esa pieza separada se investigaba por los contratos adjudicados con fondos europeos al empresario Barrabés. La abrió. Muy inteligente. ¿Y qué es lo que ha hecho el juez peinado? Oiga, pues a los testigos, como Barrabés, a los CEOs de las empresas y a los funcionarios de Red.es, pues ya no lo voy a investigar. Le voy a cedir esa pieza a usted. Pero Begoña Gómez sí va a seguir investigando y va a tener que tomar declaración. ¿Por qué? Porque directamente se ha quitado la pieza del medio. Podría haber ido ante un conflicto de competencias ante el Tribunal Supremo, pero peinado es más listo. Y por eso fue abriendo piezas. Para que no llegara este listo, este listo paniaguao, entre los paniaguaos, y durmiera el caso Begoña Gómez. Por eso estaban tan tranquilos, por eso estaban hablando de bulos, que son mentira, que todo es mentira, que es el fango. Claro, porque pensaban que este, que este, señor presuntamente, iba a hacer el trabajo que no podía hacer la Fiscalía Española. Pero cuando uno se entera que la fiscal europeo depende de Pedro Sánchez directamente, que es mano derecha de Lola Delgado y hermano de un senador del PSOE, a uno se les cayó colgajos. Pero qué broma macabra es esta. No, Europa, Europa. No, no, no queremos ni fiscales europeos ni nada. Dejen investigar a los jueces valientes como el juez peinado. Porque además, amigos, el juez peinado, y esto ya vamos a terminar, porque es buenísimo. Atención, que manda la notificación de la declaración a Begoña Gómez al Palacio de la Moncloa y no firma a Begoña Gómez. Firma uno con un garabato. Y ahora el juez peinado va a llamar al jefe de seguridad de Moncloa para ver quién firmó la notificación a Begoña Gómez. Si es que esta gente, amigos, si es que esta gente, si es que esta gente, de qué cloaca, de qué cloaca ha salido. Dicen que el diablo es puerco y los puercos se revuelcan en el fango, en la poza. Y estos amigos son felices como chancho en poza. Y recuerden, amigos, que no les engañen, porque la verdadera libertad no consiste que este fiscal investigue el caso Begoña Gómez. No, no, no. Y lo duerman en el sueño de los justos. La verdadera libertad consiste, está bien informados y que el juez peinado haga la instrucción de los posibles delitos de Begoña Gómez.